Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Es importante hoy darle gracias a Dios porque el Señor es bueno. Él en su palabra el día de hoy en San Mateo capítulo 6 versículo 25 dice, Por tanto les digo, no se afanen por su vida. ¿Por qué habías de comer o qué vas a beber? Ni te afanes por tu cuerpo, ¿qué te vas a poner? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siempre ciegan ni recogen en graneros. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Palabra de Dios. Las aves no se afanan, no andan preocupadas o angustiadas por el día a día. Las aves no lo hacen. Y tú y yo, aunque tenemos un valor mucho más que los pajarillos, a veces pensamos que valemos menos. Y déjame decirte que tú vales mucho. Muchísimo. En esta semana me he encontrado con gente que ha perdido a sus familiares en accidentes, por enfermedad. Y para poner un ejemplo, Lucy, tú perdiste a tu papá. Y déjame decirte que tu papá está en el lugar más formidable que puede existir. Porque por lo menos ya no sufre. Y cuando puedo verte con esa sonrisa y con esa alegría y con esa fuerza que también le inyectas a tu esposo. Que además va a donar un riñón. Híjole, de verdad, ustedes como matrimonio al llevar a sus hijos es formidable. Y lo digo en referencia a todos aquellos matrimonios que también están sufriendo, que también están luchando. Que también van al día a día. Y solo para poner un ejemplo, hay profesionistas que también han perdido a sus madres. Y no solo eso, sino que también han sido encarcelados por injusticias donde ni siquiera hay pruebas. Hay amigos que están en las drogas y que hoy han querido rehabilitarse. Y que viven una vida buena. Que viven en paz. Al final del día, los dolores y los sufrimientos son parte de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Pero sin embargo, siempre habrá una sonrisa. Siempre habrá esa oportunidad de agradecerle a la vida, a la madre naturaleza. Agradecerle a todos aquellos que vienen y nos abrazan y nos regalan un fuerte abrazo. Es importante pues darnos cuenta de que el Señor Dios es bueno. Y que Él quiere que tú y yo vivamos, pero que vivamos, que respiremos, que podamos sonreírle y cantar a la vida. Porque la vida es buena. La familia Pozas Pantoja tuvo un accidente con su hija. Estuvo toda una semana hospitalizada. Y aunque tiene dos semanas más en recuperación, la fortaleza y la fuerza de esa familia me hizo recordar todas aquellas familias que pierden a sus hijos. Y sin embargo, están enteras. ¿Cómo se logra eso? Pues en la confianza de Dios. Te voy a leer una historia. Es una de las historias más bonitas que podemos encontrar. Dice así. Un anciano chino tenía un hijo y un caballo. Un día el caballo huyó. Todos los vecinos visitaron al anciano uniéndose a su tristeza. ¡Qué mala suerte has tenido! El anciano agradece y agrega. Habrá que ver si lo sucedido es de verdad mala suerte. De hecho, transcurren algunos meses y el caballo regresa acompañado de una yegua y un potrillo. Los vecinos felicitan al anciano, pero este comenta. Habrá que ver si lo sucedido es de verdad para bien o para mal. De hecho, un día el hijo del anciano cabalgando al potro cae y se fractura una pierna. Nuevamente los vecinos visitan al anciano para compartir su tristeza. Pero el anciano repite. Habrá que ver si esto fue para mal o para bien. En efecto, poco después estalla la guerra. Todos los jóvenes deben alistarse al tiempo que el hijo del anciano puede seguir en casa debido a la pierna fracturada. Los vecinos felicitan una vez más al anciano, pero este repite lo de siempre. Habrá que ver si esto es para bien o para mal. En efecto, en vista del hijo herido, el anciano no puede abandonar la casa y una bomba del enemigo acaba con los dos. La conclusión de los vecinos fue, aquel padre y aquel hijo fueron verdaderos sabios. Seguramente Dios los recogió para que no vieran los desastres de la guerra. Ellos han recibido el premio de su gran bondad merecida. Pues bien, demos gracias a Dios porque todo lo que sucede es para bien. Y acuérdate que toda pérdida lleva una ganancia. Que Dios te bendiga. Buen día.